saludos y bienvenidos a su canal mi diario de jardín espero que todos estén bien esta maravillosa planta se conoce como megasquepasma erictrochamis o manto rojo veremos los cuidados de la planta aunque sea fácil de cultivarla y lo único que vayas a obtener de este vídeo sea su nombre científico valió la pena hacerlo la tengo conmigo desde hace mucho tiempo le doy poda de formación y vuelve a resurgir bellísima la megasquepasma o manto rojo pertenece a la planta de las acantáceas se encuentra en el género del mega que pasma integrado únicamente por esta especie y es originado de centroamérica venezuela colombia y otros países por ello en muchos lugares se conoce como manto rojo o capa roja brasileña esta es una de las plantas que debemos de reconocer dónde debemos colocarla y cómo trabajarle el manto rojo es un arbusto de por debajo con poda siempre se verá redondeado este tipo de plantas como las demás que tenemos en el jardín de exterior son las que buscamos para colocarla en una zona aislada y luego en el borde de su tronco le colocamos algunos pensamientos se vería genial cierto estos arbustos pueden alcanzar de 4 a 5 metros de altura la podemos colocar al exterior directamente al jardín o en maceta que le proporciona espacio estas son de las pocas plantas que hasta ahora sé que resisten el verano así que puede estar a pleno sol lo que sí debemos de tenerle cuidado son las heladas las ventiscas y las fuertes lluvias las hojas son grandes y de un verde brillante con marcados nervios por eso se dice que son carnosas aunque debe pertenecer a la parte donde hablamos sobre floración el manto rojo se caracteriza por un atractivo inflorescencia en forma de espiga de unos 20 centímetros de altura con pequeñas flores blancas redondeadas de vistosas prácticas rojas o rosas por lo que la colocamos en el área donde hablamos sobre las características de las plantas específicamente las hojas ya que la inflorescencia de la misma que la hace espectacular son hojas de colores éstas salen desde finales de verano hasta entrando el otoño pudiendo hacerlo también a finales de invierno en algunos sitios tropicales florece hasta los 12 meses del año dejándonos ver las flores durante todo el año porque las temperaturas se mantienen siempre cálidas y el invierno es muy leve a nuestro manto rojo la debemos colocar en lugares secos y la utilizamos muchas veces para formar setos o como te dije colocarle en un área de jardín de exterior se verá increíble para esta temporada pues su vistosa floración e incluso las decorativas macetas hacen ver el área del jardín con esta planta con un toque espectacular puedes cultivarla si vives cerca del mar porque soporta la salinidad pero debemos de tener cuidado con los fuentes vientos el material que debemos utilizar para el cultivo es sencillo le gusta lo variado pero crecerá sin problema en una mezcla de tierra de jardín con hojas trituradas y materia orgánica con post el manto rojo se puede utilizar como flor cortada para realizar algunos arreglos para el hogar he cortado algunos porque quiero tener algo de color como centro de mesa y que se vea natural sé que muchos de nosotros preferimos tener cosas naturales en nuestras casas por ello he colocado este pequeño arreglo floral que he hecho con el manto rojo los recortes de la planta ya sea cuando la podes o tomes flores para hacer grandes arreglos puedes dejarlos en agua por dos semanas para luego cultivarlos y será más fácil así el manto rojo debe trasplantarse en maceta o en el jardín directamente en épocas de primavera el riego que requiere nuestra planta es el riego regular lo puedes hacer al mismo tiempo que realizas tus labores de jardín como habíamos dicho con relación al sustrato nuestro manto rojo prácticamente soporta cualquier abono les dije que era una planta fácil de cuidar pero puedes conseguir un fertilizante mineral y agregarlo cada 15 días durante primavera y el verano siguiendo las instrucciones del envase en mi caso particularmente me gusta utilizar lo que tengo a mano aunque siempre le agrego estos detalles yo utilizo borras de café el purín de papas y el purín de guineo ya lo hemos visto en el canal en los vídeos informativos es posible multiplicarla mediante esquejes lo he realizado cuando tuve mi arreglo floral los esquejes se cultivan en la época de verano así que luego de haber realizado mi arreglo le realicé la poda los esquejes ya están listos para sembrarse esta poda que le he hecho va a favorecer que produzca más flores en la próxima temporada aunque muchos entiendan que son plantas que resisten plagas las babosas y estas larvas han acabado con todas sus hojas la planta se pone y se ve desnutrida pero no por falta de abono sino porque le han comido todas sus hojas esas plagas ya sé qué hacer la próxima temporada de floración será más productiva voy a exterminar las y tendrán que buscar otro hogar para ello voy a utilizar algunos consejos que hemos puesto en el canal mi diario de jardín en contra de las babosas espero que esta planta te guste y que puedas colocarla en un rincón de tu jardín la mantienes podadita para que así pueda verse con el porte pequeño si así lo requieres me encanta porque sus flores aunque son insignificantes bordeadas con las prácticas se ven bellísimas y ahora que puedo hacer arreglos florales para tener en mi casa sería mucho mejor gracias espero que te guste y que puedas compartirlo con tus amigos y familiares que dios te bendiga y te guarde gracias por ver el video gracias por ver el video si te ha gustado este video dale like suscríbete y clipe a la campanita para recibir más videos como este